Hola gente de YouTube, acá estamos en un nuevo video de hoy y hoy vamos a hablar sobre las 10 curiosidades de las ranas, así que comencemos. La primera curiosidad se va a tratar sobre la gran diversidad que tiene esta especie. Las ranas y sapos son los anfibios más diversos ya que existen más de 7000 especies. La próxima curiosidad está relacionada también a la diversidad de estas. La gran mayoría de estos anfibios se encuentran en zonas tropicales porque están asociadas a la humedad, que es muy importante para su reproducción. Igualmente estas están distribuidas por todo el mundo pero solamente no se encuentran en ciertas islas volcánicas, la Antártida y áreas extremadamente secas. Todos hemos escuchado el canto de las ranas y esto es posible gracias a la presencia de las cuerdas vocales. Los machos tienen las cuerdas vocales más desarrolladas que las hembras. Otra curiosidad es que los dientes de las ranas no son utilizados para masticar sino para sujetar a sus presas que son un poco grandes. La rana de madera de Alaska se pasa el invierno congelada, tiene una gran tolerancia al frío y pueden quedarse quietas meses en su hibernáculo. Creada por las hojas que están en el suelo a temperaturas que llegan a 20 grados celsius bajo cero. La rana más grande del mundo se llama rana goliath que puede llegar a pesar 3 kilos y medir 30 centímetros pero según el zoológico de San Diego, la rana diablo de Madagascar que ahora está extinta ha tenido este título llegando a pesar 5 kilos. Como existe la rana más grande también existe la rana más chiquita y es el vertebrado más pequeño del mundo. Está localizada en Nueva Guinea y mide tan solo 7.7 milímetros. Esta especie ayuda a mantener bajo control la población de insectos. Pero no siempre fue así, por ejemplo en 1935 los sapos de caña de Puerto Rico llegaron a Australia para matar a los escarabajos de la caña de azúcar provocando un desastre. Como ante última curiosidad estos pueden llegar a poner entre 2 a 50 mil huevos a la vez. Y por último vamos a hablar de una de las curiosidades más importantes y es que estas están en peligro de extinción. Esto es por la alteración de su hábitat y el cambio climático y esta es alguna de las pocas causas que pone a este animal en peligro de extinción. Si les gustó el video de hoy por favor suscríbanse, denle like y compartan. Hasta el próximo video. ¡Chao!